chicos estamos de vuelta otro episodio lo sé sé que estamos jodidos para ver vamos a hacer positivo y chicas mira os comento yo soy una persona positiva me considero una persona positiva negativa tantos pero luego se me pasa luego se me pasa intento ser bastante positiva qué es lo que nos está pasando pues ya sabéis que en el piso de ayer perdimos estela y solamente como los no starters no están a un nivel como para poder usarlos a la vez y no hay más rutas pues literalmente tenemos que enfrentarnos a la líder del gimnasio bueno al líder con kaiser a nivel 14 que tiene la habilidad alerta que creo que esto va a ser muy clave en el día de hoy vale tiene rayo carga aire oscilado golpe karate barrera y luego tenemos a nuestro querido pan con la habilidad nada rápido que en verdad nos da igual con juegos ocíper colmillo bozarrón viento cortante yo no sé qué deciros la verdad no sé cómo afrontarlo pero sé que lo voy a hacer de la mejor manera posible y nos lo vamos a pasar vale el gimnasio nos lo vamos a pasar y vamos a hacer le voy a dar las vayas a lanzar una cada una y se lleva el objeto y van llevar objeto vale hasta ahí voy a empezar con kaiser tiene habilidad alerta con que mi plan es meterlo que el pokémon primero tiene algo así raro pues lo cambio por tu fin que no me mantengo luego saber así voy a ir así voy a ir jugando 6 o intentando jugar 6 en este gimnasio ha habido dos legendarios de verdad no puede ser no puede ser que ya el líder de verdad tenga más cosas o sea no no puede ser a por cierto por cierto chimchar está muerto esto lo tengo que cambiar vale y nidron no está en el equipo no lo el equipo ahora mismo con que venga vamos para ella por favor ten en piedad o sea me habéis quitado uno de mis mejores porque vamos por favor de empleado tengan piedad la bienvenida al gimnasio porque donde ciudad crees soy feo y estoy quedado con los pokemon de tipo fuego soy maíz y uso pokemon de tipo agua acuérdate de mí si contra ese vamos a pelear por mí pues a mí vamos a los pokemon de tipo planta me llamo millo esto te preguntarás por qué somos tres ya está bien de tanta charla ya lo explico yo dependiendo del tipo de pokemon que hayas elegido al principio se decidirá con cual de nosotros tres lucharás y eso es para ver cómo iniciar este tipo de juego verdad si yo maíz con pokemon de tipo agua sería tu oponente por favor chicos miradme a los ojos kaiser miraba a los ojos miraba a los ojos no mueras pan miraba a los ojos no mueras chicos recemos o sea recemos invoquemos yo voy de una es que de verdad voy de una porque estoy sufriendo me lo quiero quitar de encima yo de verdad he hecho como me he puesto a pensar digo venga es lo peor que lo peor que te puede pasar que pierdas en lo que bueno pues buscas otro lo que sería mi lo que he pedido antes más temprano sería triste perderlo en el primer gimnasio no me gustaría con que venga vamos por ahí por favor tiene suerte de poder combatir contra el más fuerte de los tres pues ojalá no combatir contra el más fuerte de los tres venga mai ufff venga mazorca que me sacas dos pokemon tenemos dos cada uno es que esto es un cachondeo jaja es que esto es un cachondeo un dragoner intimidación perfecto vamos que tienes danza pétalo si hombre si hombre venga de una de una sacamos a pan de una sacamos a pan a batidoras esto que es que no puedo ah me pone insomnio que bueno me da igual la verdad eh que vamos a hacer aquí yo creo sinceramente que jugo sucio puede estar muy bien porque pega más cuanto más ataque tenga el otro pokemon colmillo rayo también tiene no sé es que piplup aquí no servía para nada vale juego sucio vale quita bastante ok bien de momento parece que pan bien o sea tiene colmillo rayo danza pétalo a batidoras me falta un ataque que no sé cuál es pero pero creo que no tiene nada muy eficaz contra pan la verdad cosa que me alegra creo que va a currar efectivamente ahí lo tienes una poción a un dragoner no le va a subir mucho bueno eso son 20 pesos no me lo creo juego sucio y ahora otro juego sucio lo va a matar danza pétalo no me debería de quitar mucho vale juego sucio vale venga van a subir al nivel 15 da igual que suba dentro del combate vale ahora me saca silcun en teoría kaiser puede con silcun tranquilamente pero bueno ahora lo que vamos a hacer es también va a saltar la habilidad y vamos a ver que ataque tiene silcun ah que está al nivel 15 pues yo tenía que estaba al nivel 14 me habéis mentido tío no he visto el ataque que tenía he visto roo algo romper no sé roo he defilado vale ¿qué me haces? deseo vale creo que no va a llegar a cumplirse ese deseo porque si no falla ahora en quebría efectivamente primera medalla bien chicos bien me merecía un combate medianamente fácil vale después de los suficientes de gimnasio por favor por favor vale que hay silcun en 15 quiero aprender dividido dolor no dividido dolor no me renta mucho la verdad dividido dolor no me renta mucho dame mi medalla que me ha costado la vida de Estela por favor increíble vas a llegar a la liga porque me ha tomado esta medalla ojalá maíz ojalá mi mazorquita ojalá eso sea verdad ojalá eso sea verdad ya me gustaría verlo y a todo el mundo que está en el chat también le gustaría verlo porque el inicio no ha sido muy bueno vale recibo la medalla trío la medalla trío es prueba de la fuerza del entrenador de Pokémon con ella todos los Pokémon desde el nivel 20 incluso los que haya recibido de otras personas pero de Ceran con eso también escalar normalmente era Vivar lo dice Vivar y es escaldar oh my god oh my god bolsa escaldar es de tipo agua 80-100 esto es buenísimo si lo puede aprender no apto no llega a poder aprender Kaiser y Ojito lo que pasa es que no quiero enseñar ninguna MT hasta que yo no haya podido ver si aquí se gastan o no se gastan porque no me acuerdo porque esto era como el punto de corte entre los que se gastaban y las que no creo que en esta generación se gastaban pero es que no estoy segura esta de aquí os prometo que ni la voy a leer es que ni la voy a leer porque esto se viene turra se viene a mi esto la verdad que nunca me gustó mucho esto hacía lo que decía si necesito para el no se que de los sueños el humo onírico o algo así era verdad el humo onírico no se que significa onírico oh corte gracias jaja muchas gracias reina vale si muchas gracias que si que si y ahora tu me mandas al solar de los sueños esa verdad me mandas ahí verdad venga voy a hablar con esta porque esta era la de la de los peces no me da nada pero ¿eh? ah vale pues nada pues nos vamos a ir ya bueno vamos a ir a donde nos ha mandado esta señora porque encima exquisita eh puedo meter a los otros pokemon en el equipo lo cual voy a hacer y en el solar de los sueños hay pokemon de ruta por cierto pon que ojo tu cuidado vale vamos a esto perfecto dos pokemon triste pero bueno ahora van a ser cuatro venga venimos por aquí y vamos a mover vamos a meter a este en el equipo y a este en el equipo perfecto lo que pasa es que están al nivel trece lo cual significa que los otros tienen que estar al nivel dieciocho dieciocho y estáis al quince vale es que subís tres niveles se puede vale se puede que vamos a hacer voy a mirar si puedo pillar repelentes que me gustaría mucho la verdad mira el repelente como hay super balls que bonito cuerda quiero una porque siempre viene bien tener una repelente quiero diez vale uy sí y quiero super balls solo puedo solo puedo cuatro bueno pues cuatro pero creo que son bastante importantes si nos sale algún pokemon importante tengo algo que yo pueda vender que a mi así como que no me haga falta ruma guante roca sub ball super ball roca calor tabla petea oval no no hay nada que yo pueda no hay nada que yo pueda vender pero bueno ojito estamos ahí o sea estamos de camino estamos bien venga entiendo que tenemos que venir por aquí por favor dejadme pokemon de ruta sé que aquí se viene pelea contra los del equipo plasma estos pero me gustaría ay no tenemos que cortar ahí verdad vaya por dios le tengo que enseñar corte a alguien de verdad eso es doloroso esto pet pet porque vamos a ir rápido por favor si lo puedo aprender chimchar se lo voy a enseñar a chimchar aunque esté muerto no lo uso para otra cosa pero para pero para estas cositas sí porque la verdad que no tengo yo muchas ganas dime que lo puedes aprender corte apto pues estrela mira y de hecho fíjate bueno no le voy a quitar pistola agua sé que le iba a quitar distorsión porque total no lo voy a usar más pero pero digo mira digo para qué para una vez que tengo algún pokemon con un ataque bueno por cierto se han hecho a las 7 de la tarde vale y en el juego es de noche por favor no me hagas bullying vale solar de los sueños vamos a cortar estela estás muerta pero viva vale tú también estás buscando un poco más raros no quiero pelear ay oye una cosita no has oído algo al otro lado de la pared vamos a ver qué es una parte de mí me dice evoluciona que evolucionan al nivel 16 los starters pero bueno ya está puedo ignorar de ir a capturar pokemon no ay ah espera un momento que la vienen los malos mira que una vamos obedece suelta a un maonírico ahora pero quiénes sois vosotros y qué estáis haciendo que no somos miembros del equipo plasma una organización que lucha día y noche para liberar a los pokemon no hay que a los estúpidos humanos que los suprimen qué estamos haciendo pues estamos tratando de extraer de los pokemon mona y musharna ese misterioso humo gas llamado humo ni capaz de mostrar los sueños usando este gas podemos manipular los sentimientos de la gente y hacer que suene que quiera liberar a esos pokemon así que venga empieza a soltar ese gas ahora y para hacer que suelte un maonírico pateáis ese poder de los pokemon querido mis corazones en este caso no sois integrados de los pokemon pues sí también somos integrados de los pokemon pero al contrario que vosotros nosotros luchamos por la liberación de los pokemon y liberar a los pokemon significa que ganamos combates y nos apoderamos de ellos usando la porta así es como vamos a liberar a los vostros que arruina ayúdame hay que ver de verdad yo todo el rato yo todo yo todo a ver que me sabes que me sabes agro ostia podéis dejar en algún momento de hacerme esto sabéis o sea no sé es que debería haber evolucionado alepta manto espejo no hacer barrera pero es que si tiene manto espejo pero manto espejo es para los ataques especiales verdad creo creo manto espejo hoy bien falla vale si es para los ataques especiales por eso nos vamos a librar por esa por esa porque luego hay lo mismo para para ataques físicos pero no me acuerdo como se llama reflejo puede ser no eso no era vale kaiser ahora va a evolucionar eh kaiser ahora va a evolucionar y esto va a ser muy bueno cuando evolucione va a ser muy bueno miralo mira kaiser mi niño ay tengo que mirar a ver mientras evoluciona voy a mirar siguiente líder de gimnasio o sea a mi aquí en internet me sale que el anterior líder estaba aquí a todos a mi no me vaciléis pero bueno y el siguiente me dice 20 pero por esta más sabéis lo que os digo no lo sé no lo sé ataque ocio esto es muy bueno a ver ataque ocio bueno me voy a dar barrera porque en un random es que no sabes lo que te va a usar el otro Pokémon donde barrera está bien pero es que cualquiera te puede atacar por lo especial y es que nunca sabes lo que va a tener en este caso la he subestimado porque son jóvenes y que he preparado así el de ser y yo bueno digamos que ahora mismo estoy un poquito más tranquila porque tenemos a Printful ¿vale? tenemos a Printful ¿tú qué me sacas? tío puedo disparar puedo disparar o sea de verdad me parece esto una locura de que todo el rato me estáis sacando como últimas evoluciones o legendarias pero bueno he aprendido ataque ocio y lo voy a utilizar madre mía crítico de una pues perfecto eso también le va a dar mucho mucha experiencia nivel 17 por cierto este Pokémon ha cambiado de habilidad porque no me ha parecido ver lo de la lo de lo de esto no me lo puedo creer hemos perdido incluso siendo dos pero no importa tenemos que hacernos con el humo monírico como sea rápido suelta a monírico ahora para ahora mismo vale me parece que hay chis ahí vosotros los dos aquí estáis cuando nosotros el Equipo Plasma nos proponemos liberar a los Pokémon de los neces humanos y quien no pueda cumplir esa labor pero eso no es el gran gechis que cuando formó esta organización nos dijo que había que engañar a la gente para manipularlos con facilidad eso no es el gran gechis que nos castigó tan severamente cuando fallamos en aquel plan rápido fallamos hasta que se calme y todo eso era una imaginación creada por el Musharna míralo pero que ese tal gechis estaba en varios sitios a la vez no se trataba del verdadero gechis verdad entonces todo eso ha sido un sueño o no entonces ese Pokémon no aguantaba más así que viene para acá al final oh Musharna vale y nos da ahí algo eso será humo monírico verdad ah la bariza pues es que humo monírico estaba por aquí y luego por el tipo plasma y después o sea Navino y no sabemos si fue un sueño o no y justo entonces y nada pues nada es que a mí el tema del humo monírico este me parece un poco coñazo entonces yo la voy a dejar que hable es que no lo voy a leer y vosotros tampoco o sea es un poco yo os obligo vale yo no lo quiero leer pues vosotros tampoco aquí va a haber Pokémon de ruta va a haber un Pokémon de ruta y luego recordad podemos mirar en los dos siguientes y si alguno fuese starter también lo podemos capturar ¿tú qué tienes ahora? tiene potencia que aumenta el ataque esto es buenísimo ojalá manteniese esto al evolucionar pero es que no lo va a mantener pero es que esto es buenísimo claro es que ahora el ataque osio y el golpe que ahora te meten como dos balas Dios espérate 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 ¿tú qué defensas tienes? 29 y 31 29 este cuando evolucione madre mía lo que va a hacer madre mía lo que va a hacer vamos a cambiarlos vamos a poner aquí de primeras nuestro querido pan y vamos a ir a por Pokémon de ruta pero mira me estoy dando cuenta de que ya vamos por el minuto 19 con que lo vamos a dejar por aquí en el episodio de mañana capturamos Pokémon de ruta y avanzamos un poquito más y mañana ya podremos utilizar a estos a Estela no está muerta pero a Marius y a Shady los podremos usar probablemente y nada de hecho es ahora mismo en pantalla tendréis la lista de estos vídeos también tendréis un vídeo que Youtube dice que os va a gustar verlo porque os va a gustar y nos vemos en el siguiente vídeo con Matt muchas gracias por verme y hasta otra